Para los micrófonos del 88.9, tengo el gusto de saludar a la diputada María del Carmen Pontón, quien por supuesto nos va a informar acerca de pues esta importante información acerca de que pues ya hay una multa diputada para del Congreso a los 186 ayuntamientos que no enviaron sus estados financieros. Platíquenos de esto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, te comento, hasta este momento han enviado la documentación al Congreso, doscientos tres ayuntamientos y están pendientes algunos por motivos de que no han podido tomar todavía, no han recibido todavía de los anteriores ayuntamientos la documentación respectiva, pero de hecho son doscientos tres hasta este momento los que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de los estados financieros. Diputada y Presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, platíquenos también qué sucederá con las personas que incumplieron con esta obligación, qué es lo que se va a realizar. Te comento, en algunos casos es porque hay que recordar que los estados financieros que se entregaron en este momento son de la administración anterior, entonces los que no han podido, los que no pudieron entregar es porque no han recibido la documentación respectiva de los ayuntamientos anteriores, entonces pues eso se tendrá que tomar en cuenta, ya se les pidió que levantaran el acta respectiva para el deslinde de responsabilidad. Efectivamente, bueno, ¿habrá algún tipo de sanción para los servidores públicos responsables para el ayuntamiento? En este caso todavía no puedo determinar cómo se resuelva esto, pues está todavía en manos de la Comisión de Gobernación muchos de los casos que están pendientes de toma de entrega a restricción de los ayuntamientos anteriores. Diputada María... Lo estaremos muy al pendiente y te lo haremos saber en su momento para ver qué se procede con estos ayuntamientos que no cumplieron. Perfecto. Diputada, también una pregunta más en lo que respecta a lo que son los ayuntamientos que también no han podido instalar sus cabildos por problemas internos, ¿qué sucederá en este aspecto? Te comento que la Comisión de Gobernación a cargo del diputado Carlos Fuentes y Dutia es la que tiene estos casos de los ayuntamientos que todavía no han hecho la entrega a restricción. Él está pendiente, incluso el día de ayer tuvieron varias reuniones con algunos de ellos, para lograr que se lleve a cabo la entrega de la documentación y puedan empezar a trabajar normalmente. Muy bien, diputada, pues le agradecemos muchísimo que haya compartido esta información tan importante con el auditorio de Uninoticias en el 88.9 y estaremos al pendiente de todo lo que suceda en cuanto a este tema. Diputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, María del Carmen Pontón, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los auditorios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, diputada. Continuamos con más de la información aquí en Uninoticias.